...es algo que nos preocupa a todas y a todos. Muchos de nosotros estamos preocupados porque ya empieza a hacer calor, uno quiere ponerse la ropa que se puso en el verano pasado, que nos queda un poquitito apretado, comimos una sopa y pillas de más, y por eso empiezan a surgir algunas recomendaciones que a veces no son del todo buenas. Ese datito que te da la amiga, tómate esta pastilla, te va a ayudar, y ahí aparecen los famosos quemadores de grasa. Por eso estamos con Paulina Meya, nutricionista de la clínica Dávila de Espús. ¿Cómo está Paulina? Muy bien, gracias por la invitación. Paulina, queremos hablar de los quemadores de grasa porque es lo que una más se recomienda, y ahí todas, yo creo que alguna vez hemos caído en la tentación de aceptar el consejo de una amiga que dice, mira, a mí me funcionó espectacular, cómpratelo, y uno lo empieza a tomar y en realidad no sabe mucho qué son, en qué consiste o qué ingredientes tiene. La primera pregunta, ¿qué es un quemador de grasa? Bueno, un quemador de grasa es un suplemento deportivo que ayuda a aumentar la temperatura, la energía del cuerpo, y eso hace aumentar también el metabolismo, ya que son los procesos internos, físicos y químicos que funcionan internamente. Entonces, lo que ayuda es como acelerar todo este proceso. O sea, lo que uno cree como voy a tomar esto y voy a quemar más calorías que lo que normalmente hago con mi actividad diaria. Exacto, principalmente aumentar la quema de grasas en este momento, o sea, en este caso, de lípidos. ¿Funciona? Funciona, tiene su efecto, pero principalmente este efecto es para personas que hacen mucha actividad física, no deportistas de alto rendimiento o también algunos lo necesitan, pero en general acompañado también de una alimentación saludable. O sea, tiene que ser como un tratamiento completo, porque uno a veces dice, voy a empezar a tomarlo, pero en realidad no cambio mi estilo de vida. ¿Tiene riesgos? Tiene riesgos también. Distintos efectos secundarios, por lo mismo hay que tener mucha atención con quién va a consumir estos alimentos, porque alguno de los efectos es, por ejemplo, aumentar la presión arterial o dar taquicardias. Entonces, para las personas que tienen hipertensión no está para nada recomendado, y esos son los puntos que hay que tener ahí en cuenta. También hay personas que les genera algún daño hepático, si es algo automedicado, que no se sabe ni siquiera la dosis que se puede consumir. Y bueno, por ejemplo, aumenta la ansiedad, como es algo que acelera en general todo, para las personas que tienen mucha ansiedad, no es muy buena compañía. Para el insomnio también hay personas que toman el quemador de grasa y entrenan durante la noche, entonces también aumenta la probabilidad de tener algún insomnio. Oiga, doctora, entonces a veces incluso puede dar el efecto contrario, o sea, yo me puedo tomar un quemador de grasa para bajar de peso, y voy a terminar comiendo más por la ansiedad, si es que yo tengo ansiedad. Exactamente, sí, se puede también aumentar o producir cuadros que pueden ser también ahí como una especie de crisis de pánico, entonces tiene que ser muy orientado. Y por ejemplo, hay muchas personas que lo utilizan para bajar de peso, y cuando hay un peso muy aumentado, hay un desorden metabólico, entonces sumarle otro factor puede incluso dañar ahí el hígado o ser algo tóxico. Es que ahí está el problema, una empieza a caer en la recomendación de la amiga, dice ya voy a probar, pero esto no tiene que tomarse a la ligera. Nos están llegando varias consultas a nuestro hashtag Buenos Días TVN y también a nuestro WhatsApp. La primera pregunta que nos llega dice, ¿Puedo bajar de peso si tomo estas pastillas pero no hago ejercicio? Eso y otras consultas que ustedes nos están mandando, las vemos a la vuelta de este corte. No se vayan. Y hemos dejado planteada una pregunta. Estábamos hablando de los quemadores de grasa, claro, porque se viene el verano, y empezamos a pasar nuestros datitos entre las amigas, los amigos, oye, yo tomé esta pastilla, me hizo bien, pero son realmente tan sanas. ¿Y qué pasa? Nos preguntaban por WhatsApp. La siguiente pregunta, ¿Puedo bajar de peso si tomo estas pastillas pero no hago ejercicio? Paulina Meya, nutricionista de Clínica Dávila de Espuccio, ¿no nos puede aclarar esa duda? Sí, qué maravilloso sería tomar algo sin hacer nada, pero es muy importante. Los quemadores de grasa es como un energético para hacer una actividad física, es como para estar ahí con ánimo, para tener mejor rendimiento. Entonces, si solamente se toma y uno se queda ahí sin hacer ningún tipo de cambio, de modificación de hábito, no va a tener ese efecto, no se va a bajar. ¿Y puede tener otro efecto? Puede tener incluso, exacto, otro efecto, y por eso es importante que si alguien está tomando la decisión de tomar algo, un complemento para aumentar la rapidez de la baja de peso, tiene que asesorarse bien con profesionales y informarse en el fondo. Eso es bueno para no demonizarlo por completo, o sea, esto tiene efectos negativos si uno no se cuida, pero ustedes como nutricionistas, ¿pueden igual complementar una dieta, una tabla nutricional con este tipo de elementos? También, si uno complementa, la idea es que uno vaya respondiendo a las necesidades de las personas que tiene, cumpliendo o guiando sus metas propias que tengan, pero sin demonizar. Es solamente tener como la idea de que esto no va a ser la pastillita milagrosa. Es solamente eso, porque si no ahí se hacen falsas expectativas y eso tiene un costo emocional también. Y para entender qué es lo que uno se echa para dentro del organismo cuando se toma esa pastillita, ¿qué tienen los quemadores de grasa? Mira, tienen distintos componentes. Hay algunos que tienen un porcentaje mayor de nutrientes que son en base a lo natural, por ejemplo, el té verde. Hay otros que son en base a cafeína, a guaraná también, que son todos que tienen características de aumentar el metabolismo. Y también hay otros quemadores de grasa que tienen la parte como más química, que algunas veces se le agregan solamente diuréticos que eliminan líquidos. Se baja el volumen de la persona, pero no se quema grasa, que es como lo que está indicado o el nombre que tiene en el fondo, sino que solamente hay una eliminación de líquidos. Ya, entonces no son tan malos si es que uno va a un experto que pueda complementarlo con una rutina de ejercicio. Exacto. Con una dieta. Sí. En el caso de que yo tenga alguna enfermedad preexistente, porque sabemos que somos porfiados, entonces más de alguien va a decir, no, si no me va a hacer nada. Pero para que tengan mucho cuidado una persona que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, tú decías la presión alta, ¿qué consecuencias puede tener si uno toma este tipo de quemadoras de grasa sin supervisión médica? Claro, pueden generarse taquicardias y distintos procesos dependiendo de la patología que tenga la persona. Entonces ahí la recomendación es que si una persona tiene una patología que es crónica, o sea que la va a acompañar el resto de su vida, la idea es que se aprenda de esto. Y la alimentación no es tan complejo aprenderlo, cualquiera lo puede hacer. Entonces la idea es aprender más que a desesperarse un poquitito en esta fecha y empezar a hacer lo imposible, sino que ir aprendiendo y va a traer absolutamente el mismo efecto. Paulina, nos llegan varias preguntas. Una nueva pregunta en el WhatsApp tiene que ver un poquito con lo que te preguntaba. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los quemadores? Tú decías que uno de repente como que se sentía más acelerada. ¿Qué efecto, más allá de la pérdida de peso evidente que uno busca, puede causar tomar un quemador? Claro, ahí como les decía que puede producir taquicardia, que puede producir también el insomnio, o en casos ahí ya que son un poco más extremos por altas dosis de consumo, que puede venir también un daño hepático. ¿Crisis de pánico también? Y crisis de pánico también, sí, y que eso es algo más visible. Pero lo interno que es más invisible, que no lo podemos ver a simple vista, sino cuando ya tenemos muchos síntomas, puede ser incluso más perjudicial que solamente como lo visible que podemos vivir, que sea una crisis de pánico o la ansiedad o el insomnio también que puede producir. Claro, por eso hay que tener cuidado entonces y tener la consulta de un especialista, como en tu caso, Paulina, pasa el dato donde te podemos encontrar, tus redes sociales también, porque es importante. Yo hablaba fuera de cámara contigo, me dio varios tips, comer cada cierta cantidad de horas, ciertos alimentos, así que pasa el dato. Sí, mira, yo estoy atendiendo en la clínica Davila Vespucio y también atiendo online, que ahí me pueden buscar en el Instagram como nutricionista paulina mella, entonces ahí yo los puedo orientar y la idea es evitar los ayunos muy prolongados, que eso hace que se reserven los nutrientes y que pueda haber un aumento de peso. Eso es lo que hago yo, así que lo estoy haciendo pésimo, pero ahí vamos a sacar ahora nutricionista paulina mella de la clínica Davila Vespucio, muchas gracias y claro, el llamado es a cuidarse, si quiere bajar de peso y todo, hacerlo de manera saludable, si al final es para tener buena salud y sentirse bien con uno mismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos ahora contigo, Rafa.